¡Suéle! ¡Suéle! ¡Vamos a bailar! ¡Publicidades Galáctico! ¡Publicidades Galáctico! ¡Hoy presente! ¡Échale sabor! ¡Latin Boy 103! ¡Hoy presente! ¡Venga! ¡Suéle! ¡Vamos a bailar! ¡Sabo! ¡Ritmo! ¡Ales y Johnny! ¡Grupo Macán! ¡Los invadores! ¡Los hermanos castellanos! ¡Y el que hace sus videos chafas! ¡Ya te vi! ¡Ese Ganso! ¡Publicidades Ganso! ¡En inglés! ¡Ganzo Movie! ¡Fueron tan hermosos! ¡El que transporta las chichis de condado a condado! ¡Voy junto a diario! ¡Si es que algún día te podré encontrar! ¡Esa noche para los niños malos hoy! ¡Presentes! ¡Venga! ¡Vivid it on Del Pimying! ¡En inglés! ¡Vuery! ¡Voy! 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 ¡Suavecito venga! ¡Vamos a bailar! ¡Voy con magia! ¡Luño Mix! ¡Sonido Kupala! Miguel Sánchez, sonido máster, sonido ciber, Grupo Macao, y a sonido magia en Nueva York, Grupo ICC, para que lo baile, San Juanita, Peja Lucha, Ayana, Disco, S.P.A.N.O.T.E. A nomás trajo la mitad de equipo porque va a cobrar la mitad. Venga, señor, vamos a bailar, un besito, que es donde te vi por primera vez. Busco en todas partes y aún no logro volver, ese chico, ese chico, ya viene la de TV, dice Primo, noche, mirada y su hermoso cuerpo de mujer, venga el sábado, son desesperados, ¿por qué? Por volverte a ver. Venga suavecito, vamos a bailar. Como la goza, el famosísimo Bingo, Marta Estrellano, Señor. Toda la gente del disco de las Solores, Dice que trampa, mando en sombra, sonido de insensión latina, allá en Pueblita la Bella, Locos del Paraíso para su López, sonido Manhattan, toda la familia Barbosa. Esa noche, hecha de contín, y espero que algún día te vuelva a encontrar, chiquilla. Dice una, dos y tres, Latin Boys, otra vez, para Flaco, Motarrana, Indio Junior, Simba, para Lágrimas, Charlusca Maestro, hasta la tumba, hoy con magia. Magia, magia. Dice para, todos los callejeros, araganes de Azompa, Indianápolis, próximamente, radicando Nueva York, toda la banda, Cholurita la Bella, hoy con magia. Como la goza, el famosísimo Bingo, como la goza, Pochito Vázquez, y su compadre Juan Cucaracho, y esto se va, hasta donde? Magia, magia. Ay, 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 no recuerdo que de mí, regreso al lugar donde de mí, y a solo tu recuerdo que de mí, regreso al lugar donde de mí. Esta no la cantó el maní. No que algún día, te vuelva a encontrar, échale maní. Te vi, te vi por el parque pasar, y tú, y tú, y tú, nunca regresarás. Suavecito, venga, vamos a bailar. Hoy con magia. Disco móvil, cafetero. ¿Dónde está? Anda estrenando ropita, eh. Se fue la pulga. Que lo baste. La pocosísima revivirá. O es la misma y le cayó cloro. Que lo saque de California. Échale sal. Vamos a bailar. Hoy con magia, Nueva York, damas y caballeros.